La transformación digital está impactando en toda nuestra cadena de valor, desde la parte de consumidor a la parte de clientes, grandes cuentas, la parte de data analytics, cómo tratamos nuestros datos y sobre todo la parte que es transversal a todo esto, que es cómo afecta a la cultura digital. El DIBEX para mí ha significado un superacelerón en un proceso de aprendizaje en el cual ya estoy inmersa en el día a día, te cambia la manera de pensar, te ayuda a tener una visión muy global y muy transversal de todos los impactos que el ecosistema digital puede tener en tu negocio. Os recomendaría a todo el mundo, se trata de ayudar a mejorar nuestros negocios, ya sea por encontrar nuevas vías de negocio, por mejorar la eficiencia.